No hay que entender un cuadro, hay que experimentarlo. La pintura es un lenguaje en sí mismo. Hola, soy Emilia y hoy estoy en la entrada de mi casa con mi gato Copito. Hola, Copita. Y les quiero mostrar mi obra de arte favorita, que es esta. Se llama Tres o Cuatro Maravillas y la veo cuando entro a mi casa porque está en la entrada de mi casa. Y me gusta porque se parece a un arcoiris y si la miras fijo, como que te hipnotiza. Para mí esta es una obra abstracta porque no tiene ninguna forma definida y porque para mí es un arcoiris, cada uno puede imaginar lo que quiera, puede hacer cualquier cosa. Este cuadro también me gusta porque me hace acordar estos caramelos, que son mis preferidos. Y antes de despedirme quiero mostrarles un dibujo que hice en el colegio. Que es como un monstruo que tiene dos globitos y cuando vos lo abrís, es un pulpo, un bebé medio cabecudo y un gato. Y la boca me gusta porque hace como... Va a ser que te va a comer. Bueno, chao.